8 de la mañana y salgo del cantón Camino dos, tres cuadras para esperar el camión Ir a buscar trabajo, era la misión Hace rato no la pego y también fui a la situación De pronto a lo lejos un camionetón Me hicieron la parada y me di a la persecución Apenas avancé y la troca me alcanzó Frenaron, se bajaron y el de enfrente me subió Me apuntaron con la corta y ya estando arriba Yo no agarraba el rollo todavía, no sabía Me preguntaron por alguien que yo no conocía Y yo todavía pensando si eran maño policía Andaban bien locos y bien alterados Ventanas arriba, los vidrios ahumados Llovían vergasos por todos los lados Y yo sin temerla la estaba pagando Esto se vive de a diario, pasa por todos los barrios Solo por mi apariencia me quieren juzgar Pa' la muerte no hay horario, balas por mi vecindario Sirenas suenan fuerte por toda la ciudad Esto se vive de a diario, pasa por todos los barrios Solo por mi apariencia me quieren juzgar Pa' la muerte no hay horario, balas por mi vecindario Sirenas suenan fuerte por toda la ciudad Entre madrazo y madrazo uno me preguntaba Que para quien jalaba y que donde me juntaba Le dije soy rapero y nada más se burlaba Me querían empapelar, entre ellos platicaban Me pusieron a rapear arriba de la camioneta Luego le enseñé el canal pa' que viera que era neta Me dejaron de pegarse, pararon en la banqueta Me dijeron que le ponga pinche chamaco paleta Por poquito no la cuento, no Pero aquí andamos sin deberla ni temerla Yo ya la andaba pagando, es cierto bro Se vive a diario y hay miles de inocentes Que mueren en todos los barrios Por poquito no la cuento, no Pero aquí andamos sin deberla ni temerla Yo ya la andaba pagando, es cierto bro Se vive a diario y hay miles de inocentes Que mueren en todos los barrios Se vive a diario, pasa por todos los barrios Solo por mi apariencia me quieren juzgar Pa' la muerte no hay horario, balas por mi vecindario Sirena suena fuerte por toda la ciudad Esto se vive de a diario, pasa por todos los barrios Solo por mi apariencia me quieren juzgar Pa' la muerte no hay horario, balas por mi vecindario Sirena suena fuerte por toda la ciudad Eyau, LSPA, con Ramón Alvarado Y esto puede pasar en cualquier barrio de México Así nomás, LS Se escucha en el radio que piden apoyo Y pa' tirar bala yo me pinto solo Ya sabe mi jefe que estoy para todo Llegamos en cinco, no lo dejo solo Es lluvia de plomo pero no me dejo Por la compañía me rifo el pellejo Acá los felones cuidamos al viejo Se miran los guachos tirando a los lejos No sé por ejemplo ahorita lo sacamos Usted se pela, nosotros peleamos Arrieros somos y en el redo andamos Si llega la flaca aquí la esperamos El miedo no existe pa' morir, nacimos Ya estamos peleando, ya lo recibimos Salga por detrás, ya lo retuvimos Le encargo a mis hijos y no salgo oído Allá la vi, vestida de negro Ilegante y como siempre Venía por mí Le dije no es mi tiempo Así que lárgate y no vuelvas Allá la vi Venía por mí He sangrado en el suelo Pero no voy a morir No voy a morir No voy a morir Pura verga muero después salgo vivo Repelo agresión con mi cuerno de chivo Pa' salir de esta me sobran motivos Nos lleven las balas, mi copa es perido Más yo no me rajo, le atoro macizo El tiro no falla, que hacemos precisos Cada que de tono es para darles piso El jefe está a salvo, la misión se hizo Nos tienen rodeados ni pa' dónde hacerme Más yo no me rajo, no voy a vencerme Tiro solo, mi amigo ya no se mueve Ya no tengo parque en la sangre Me hierve la muerte, está cerca y llegó mi final Todo el que está siempre acaba mal Perdona mi jefe, mi madre y carnal Quiero una locera y en mi funeral Allá la vi Vestida de negro, elegante y como siempre Venía por mí Le dije no es mi tiempo Así que lárgate y no vuelvas Allá la vi Venía por mí He sangrado en el suelo Pero no voy a morir No voy a morir No voy a morir Allá la vi No voy a morir No voy a morir Que no voy a morir Yai yai, desde Reynoso a Tamaulipas Para todo México, LS, ya se la saben Yai yai, haciendo billete, billete, billete Hoy sobran los verdes, los verdes, los verdes Hoy la mola migra, le metemos gente En este negocio a veces gana, otra se pierde Haciendo billete, billete, billete Hoy sobran los verdes, los verdes, los verdes Hoy la mola migra, le metemos gente En este negocio a veces gana, otra se pierde Crecimos pegados al río Allá por la Quiles donde pase frío Casa de madera y el refri vacío Con los tenis rotos, así fue de niño Crecí entre el peligro, cholos y malandros Me ganaba un peso haciendo los mandados Para un señor que era bien respetado Y me echó la mano, no me dejó abajo La inocencia y un niño todavía no sabía Porque cuando había soldados, mis tíos se escondían Yo no agarraba el rollo, todavía no comprendía Que acá te cuida tu barrio y te roba la policía Haciendo billete, billete, billete Hoy sobran los verdes, los verdes, los verdes Por la mola migra, le metemos gente En este negocio a veces la nota se pierde Cumpliendo los 15 me ofrecieron jale Para reportar todo lo que entra y sale Dije que Simón pues tenía que atorarle El que dice que no es porque no ha pasado hambre Así me la rifé, poco a poco gané mi puesto Y es que para ser honesto, solo pocos hacen esto Afuera llueve la envidia pero ni atención le presto Yo preferí la calle, no hubo escuela ni maestro Agarré una línea pa' brincar paisano Hoy sobran billetes y no ando de elevado Mi gente les cumple el sueño americano Genero en un día lo que usted hace en un año Haciendo billete, billete, billete Hoy sobran los verdes, los verdes, los verdes Por la mola migra, le metemos gente En este negocio a veces la nota se pierde Haciendo billete, billete Hoy sobran los verdes, los verdes, los verdes Por la mola migra, le metemos gente En este negocio a veces la nota se pierde No, 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 no ando de vie No dejemos pasar a la tristeza y al dolor Jamás se imaginé ser dueño de tu amor No dejemos pasar a la tristeza y al dolor Jamás se imaginé ser dueño de tu amor No dejemos pasar a la tristeza y al dolor Es increíble que tus labios hoy se rocen con los míos Pero más increíble es el sabor de tu labial Tus abrazos cálidos me están cubriendo del frío Y tu sonrisa tan precisa no me deja estar normal Nunca pensé que pasaría, que el tiempo se detendría Que de ti dependería, te convertiste en mi guía Y está bien, sé que lo sientes también Si el amor es pasajero ven viajemos en mi tren Y si podemos nos perdemos, hacemos lo que queremos Deja la luz apagada y a mañana la encendemos Me provoca tocar tu espalda y besar tu boca Mientras te ponen nerviosa porque nuestros cuerpos chocan Tranquila, no estés nerviosa, estoy para cuidarte No pienso dañarte, mi único pensamiento es amarte Pon atención que hoy me atrevo a confesarte Que me encantas y no pienso soltarte Jamás se imaginé ser dueño de tu amor No dejemos pasar a la tristeza y al dolor Jamás se imaginé ser dueño de tu amor No dejemos pasar a la tristeza y al dolor No soy un príncipe de cuentos Pero te doy mi corazón por completo La chica más hermosa la tengo a mi lado Y eres tú la que me tiene enamorado Y pídeme cualquier cosa Pídeme un capricho Pídeme hasta lo imposible Pero nunca me pidas Que deje de pensar en ti L.S. Buenos tiempos se aproximan Jamás se imaginé Yeah Un toquecito de Jairo Porque se amerita Sáquenle plumita Desde morro marihuana Y eso no se quita Ni que fuera gripa Mi mota viene de la sierra Y mi wax de califa Sativa o indica Bien atizado Lo prendo y lo rolo a mi clica No, no la platica Bien loco, yo siempre me la paso Bien atizado, póngase un pipazo Hay quien me envidia, otros siguen mis pasos Unos se voltearon como los tazos Sacas de reglas son cinco tablazos Crecimos entre el peligro y balazos Vente conmigo, no les hagas caso Yo te voy a cuidar como ángel anazo Yo no amenazo, yo la detono Si me la hacen, yo no perdono Mi clica es contada y no la abandono Mi flaca me cuida, nunca ando solo Siempre recio, más nunca he crecido Con mi Dios estoy agradecido De donde vengo yo nunca lo olvido Pues hemos ganado y también he perdido Siempre recio, más nunca he crecido Con mi Dios estoy agradecido De donde vengo yo nunca lo olvido Pues hemos ganado y también he perdido Un toquecito de Jairo Porque se amerita Sáquele plumita Desde morro mariguano Y eso no se quita Ni que fuera gripa Mi mota viene de la sierra Y mi wax de califa Sativa o indica Genetizado Lo prendo y lo rolo a mi clica Ganón o la platica Saca, despica, forja Yo lo prendo No tengo prisa Más vámonos riendo Se quedan viendo Y a veces no entiendo Si solo la fumo oficial No la vendo Que loco chon Y eso no se me quita Y hace un gallo Pipazo plumita Desde hace tiempo Eso no es de ahorita Los ojos chiquitos Bocas sin saliva Dale tranquilo Llévatela bien El barrio se calienta Y el híter también El dealer no para de marcarme Al ser pues de califas Le acaba de llegar miel Dale tranquilo Llévatela bien El barrio se calienta Y el híter también El dealer no para de marcarme Al ser pues de califas Le acaba de llegar miel Junto quesito de Jairo Porque se amerita Sáquele plumita Desde morro marihuana Y eso no se quita Ni que fuera gripa Mi mota viene de la sierra Y mi wax se calipa Sativa o indica Bien natizado Lo prendo Y lo rolo en mi clica No, no, no la platica Yai, yai LS De Reynosa Para todo México No, 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 no lo roba All that we have All that we have All that we have All that we have Peleamos más de lo que sonreímos Había amor pero lo destruimos Solo queda recordar lo que un día fuimos Si me llamas no contesto, espero y tú hagas lo mismo Me hiciste daño y yo también fallé No fui el mejor, eso lo sé Sigo buscando un porqué y solo me queda decir que Perdóname, bebé, ya sé que te fallé No era mi intención Romperte el corazón Perdóname, bebé, ya sé que te fallé No era mi intención Romperte el corazón Los días pasan y todavía te extraño Siento que me afecta y me está haciendo daño Trato de hacerme el fuerte pero a quien engaño Éramos extraños y ahora te extraño No soy el mismo desde que no estás Un día vienes y al otro te vas Si regresas es para robar mi paz Un amor como este lo encontrarás jamás Fuete y diles que los dos fallamos Se acabó el amor y nos alejamos Ya no había remedio para repararlo Yo no fui el mejor y tengo que aceptarlo Más entre nosotros ya no había nada Todo lo que empieza algún día se acaba Corra de tu mente esas madrugadas Perdóname, bebé, ya sé que te fallé No era mi intención romperte el corazón Perdóname, bebé, ya sé que te fallé No era mi intención romperte el corazón Peleamos más de lo que sonreímos Había amor pero lo destruimos Solo queda recordar lo que un día fuimos Y me llamando contesto, espero y tú hagas lo mismo Me hiciste daño y yo también fallé No fui el mejor, eso lo sé Sigo buscando un porqué y solo me queda decir que Lo malo pasó, lo bueno llegó Claro que costó, nadie regaló Bien duro trabajamos, desde morro la perreamos Hoy bien placo soy, visto Luis Butón Ando en el avión, rumbo a Nueva York Que ahora el tanto a la vida Estuve abajo y ando arriba Me miran bien contento, no saben lo que he pasado A mi jefa le agradezco por lo que me he enseñado Son pocas amistades Son contadas pero leales A varios les di mi mano y los perros la mordieron Hoy me miran festejando junto con los que más quiero Por mi hermano doy la vida Es el ego a quien me cuida Y ya pasamos hambre Ya tuvimos seto y me miran festejando con Don Julio y con Moete En los antros reservados Puro Benjamin se ve Lo malo pasó, lo bueno llegó Claro que costó, nadie regaló Bien duro trabajamos Desde morro la perreamos Hoy bien placo soy, visto Luis Butón Ando en el avión, rumbo a Nueva York Que ahora el tanto a la vida Estuve abajo y ando arriba Regresamos más fuertes y con más flow que nunca Me hablaron y tiraron que mi carrera está trunca Se cree calle pues pregunta Cuidado si me apunta Van a sentir el miedo cuando la tenga en la nuca Puro un día o de este lado Acá no somos nuevos Súbale al volumen, bájele de huevos Ya me fui por todo mes Más con mi raza me quedo Cerquita de mis locos y con la gente que quiero Y si me voy de gira Me pido de la tira Regreso y le compro a mi hija todo lo que pida Hay gente que me envidia Hay otros que me admiran Hay peligro en las calles Acá el miedo se respira Hay peligro afuera Por donde camino Cuidado con los cuerpos Hay mucho cochino No soy Quintanilla Más soy gallo fino Tengo oliendo a Cairo Siempre el Camerino No me la platica Me relajo con Indica El miedo acá no radica Vengo de Tatamaulipas Juro perro talla chica Que señala y que critica Pero no me mortifica Se la aplico si la aplica Me relajo con Indica El miedo acá no radica Vengo de Tatamaulipas Juro perro talla chica Que señala y que critica Pero no me mortifica Se la aplicó si la aplica Puro hondeado de este lado, ando pelón todo rayado Por su boca muere el pez así que lleva la calma Un tranquilo no he dejado, siempre high bien relajado Mis locos en la plaza siempre andan bien atizados Puro loco fumando de la que no tiene cocos Ahora ya somos un chingos, ya no somos pocos Si se pasa de verga lo aplacamos en corto A mi clica no se la platica pues a mi tampoco Modo fresco y no me crezco aunque mi barrio me respalda La racita de la joya y los de IMB y Esmeralda en la Juárez A los locos que zumban con mis canciones Sin olvidar la clica que me rola y embalco la platica Me relajo con indica, el miedo acá no radica Vengo de tanta maulipas, duro perro talla chica Que señala y que critica, pero no me mortifica Se la aplico si la aplica, a mi no me la platica Me relajo con indica, el miedo acá no radica Vengo de tanta maulipas, duro perro talla chica Que señala y que critica, pero no me mortifica Se la aplico si la aplica Yo, LS Paz Desde Reynosa a Tamaulipas Pa' todos los barrios de México Ya se la sabe, LS Vida loca que por nada Cambio, pagos Orgulloso estado de mi barrio Guardiol He caído más, me he levantado Claro Ando bien atizado como E-B-D-C Comienza la semana No hay ganas de nada, ni pararme de la cama Mi esposa me dejó, me corrieron de la chamba Mi jefe está enojado, mi jefa ni me llama Y yo no le paro, sigo con el mismo sueño Con el autoestima bajo, pero con todo el empeño Echando todos los huevos para cubrir lo que quiero Que mi hija sea rica y no dependa de un culero Dinero no lo es todo, pero da felicidad Mis amigos son contados, calidad no cantidad Ustedes son gatos, nos mata la curiosidad Quiero dejar la moda, más si no fumo me da ansiedad Camino por la ciudad y el barrio que me vio crecer Es una nueva noche, es otro amanecer Antes no teníamos nada, no había ni pa' comer Más elegiría esta vida si un día volvería a nacer Vida loca que por nada cambió Orgulloso he estado de mi barrio He caído, más me he levantado Ando bien atizado como E.P.D.C. He tropezado, he caído, pero sigo de pie Un charco de caguama al piso por aquel que se fue No me dejo caer, nunca pierdo la fe Unos me quieren ver muerto, pero no se va a poder Aquí seguimos, no regresamos porque no nos fuimos ¿Quién dijo que no se puede? A huevo que le salimos En varias ocasiones de cerca la muerte vimos La clave es chingarle pa' tener lo que nunca tuvimos Fuimos, nos recio carnal para que se entere Usted no es calle, no exagere Visto como gente muere por no tener lo que quiere Bájele o que prefiere Que mis carnales se alteren, que te tumbe, que te ajere No le paro, aquí le sigo, contados son mis amigos No hace falta que lo diga, yo sé quién está conmigo Solo la luna es testigo de noches que no he dormido Si me voy me recuerdan, es lo único que les pido Vida loca que por nada cambio Pagos Orgulloso estado de mi barrio Barrios He caído más, me he levantado Claro Ando bien atizado como debe de ser Estoy desanimado Me siento solo Camino desorientado No sé qué hacer Hay gente que me quiere y otra que ya me olvidó Madre mía, ya no llores por mí Que ahora estoy mejor Mucha gente me quiso Y otra me odió Yo solo hice lo que quise Y a muchos les afectó Siempre caminé solo Con un gran dolor Pero a nadie se lo dije Porque así era mejor A nadie le debo nada Lo mío yo lo gané Tengo perdida la mirada Pero con la misma fe Sé que no fui el mejor A veces más me porté Ahora todo es distinto Hablo y nadie responde A la gente que más quiero Lo sigo recordando No se preocupen por mí Acá yo bien la estoy pasando Las noches con los míos Todavía estoy pensando Humo por la ventana Porque nunca fui un santo No siento nada Diablo Ya volú Compré un boleto de avión Sin regreso Ahora todo es distinto Acá no hay dolor Hay quienes no me olvidan Pero así estoy mejor Ya volú 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 A veces de noche A veces de día Por los problemas Ya no dormía Acabaría mal Ya lo sabía Pero fui necio Que eso no hacía Malas amistades Que me dejaron Les di mi mano Y me traicionaron Nunca fui bueno Tampoco un santo Pero siempre me rodí De lo malo Viví a mi manera Y no me arrepiento Como varios Me quedé en el intento Solo por mis padres Es que lo siento Si me recuerden Recuerden contento Como yo era Y me gustaba Y mis hermanos Todo el tiempo pensaban No era lo mismo Desde que no estaban Ya no reía Ya no confiaba A mis primos No te echaba de menos Como olvidar Esos tiempos muy buenos Vivimos recio Pero sin frenos Siempre bien high Viví sin miedo A mi manera Y como yo quise Espero y este avión Un día aterrice Para decirles Cuánto los quise Ya no hay dolor Solo son cicatrices No siento nada Ya volú Compré un boleto De avión Sin regreso Ahora todo es distinto Acá no hay dolor Hay quienes no me olvidan Pero así estoy mejor Ya voló Ya voló Ya voló Ya voló Oh 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 Ya voló Ya voló Estoy desanimado Me siento solo Camino desorientado No sé qué hacer Hay gente que me quiere Y otra que ya me olvidó Madre mía Ya no llores por mí Que ahora estoy mejor No llores por mí Gracias por ver el video.